Bueno y todo está listo para las elecciones presidenciales y congresuales de Haití. Este domingo, o sea mañana, el jefe del gabinete del gobierno haitiano, Jean-Marc Vellerie, indicó que esta vez el país no recibió financiamiento de organismos internacionales para la organización de este proceso. El país está calmo, hasta ahora hay una confianza en la Junta Electoral y en el gobierno que vamos a permitir que ese voto sea transparente y ahora el papel de la población, el papel de los partidos políticos de hacer que ese día del 20 de noviembre sea un suceso. Fue un esfuerzo tremendo de financiar esas elecciones. ¿Cuánto ha costado? Más de 70 millones de dólares al final va a costar y estamos hablando de lo que se gastó hasta por la primera vuelta y el proceso que duró de reorganizar la Junta Electoral y todo. ¿Todo con recursos propios? 100% de recursos propios. Jean-Marc Vellerie, jefe del gabinete del gobierno haitiano, asimismo este sábado iniciaron los preparativos en los colegios electorales y la ciudadanía mostró entusiasmo para acudir a votar. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Están recibiendo materiales? ¿Qué están haciendo ahora? El primer material no sensible de tabla con chas. ¿Qué están recibiendo materiales no sensibles? ¿Como las sillas y los criptomo? ¿Y las boletas? ¿Cuándo comienzan a llegar? ¿Seguro los barrios? ¿Qué les ha venido? Bueno, yo creo que hay que ir a venir porque es solo este trabajo para nosotros. ¿Qué están recibiendo materiales no saben? ¿Cuáles son las instrucciones para la seguridad y para el domicilio en el domicilio en el domicilio en el domicilio? Bueno, nosotros tenemos la seguridad, el agente y la presencia de la policía, incluso si hay que llegar, porque cuando llegamos a la comisaría, eso significa que hay que llegar, pero en el desierto, hay que estar en el domicilio en el domicilio. Eso significa que nosotros tenemos que estar en el domicilio en el domicilio. Y que tiene mucha seguridad aquí, en la presencia de la policía también. Y parece que el material, el equipo de la elección todavía no está llegando, porque es muy cerca la oficina que va a organizar ese proceso. ¿Y cuándo entonces? Sí, voy a votar mañana, sí. Y porque tenemos que cumplir nuestro derecho democrático, ¿no? Porque el país, tenemos que construir el país, nuestro país. Sí, voy a votar mañana para el jovenel, Moisés. Bueno, el Consejo Electoral Provincial de Haití habilitó 17 colegios electorales y la seguridad en esos centros, estará garantizada por la policía haitiana y miembros de la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití. Gracias. Gracias.